Buenas tardes, mi gente le habla la Boricua y esta es de Stop and Shop, me fui a Stop and Shop otra vez a buscar más de la Proglide, me fui a buscar más leche, le enseñó rapidito, todavía me quedaban a la tarjeta de mi esposo, 7 dólares con 11 centavos, así que fui a tratar de terminar esa tarjetita, esa tarjetita de 50 dólares, le he sacado como 4 compritas que he ido a Stop and Shop, rapidito fui a buscar más Proglide y lo que quedaban eran 2, valen a 11.29, ahí está, 11.29, me escaneé yo misma en el self check out, yo mismita me escaneé sin problema ninguno, cogí 2 que era lo que había, había cogido 2 de la fusión, Gilles Fusión, pero estaban a 9.79, había cogido 4, 2 de esta y 2 de la función, Gilles, pero estaban a 9.79 y cuando escaneé el cupón, el cupón no pasaba, entonces la muchacha lo que me explicó es que tiene que ser más de 10 dólares para que pasara el cupón, por eso fue que no pude coger las otras dos, porque si no me tenían que ajustar el cupón, tenía que venir algo y yo dije no, 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 yo lo que quiero es llevarme estas, ya escaneé el cupón, dame tranquilita, saca esas otras dos, porque no las iba a pagar, son 9.79 cada una, yo lo que quería es usar el cupón, la muchacha lo más agradable, me dijo, la próxima me escógete una que sean o 10.29, 10.49 o 11.29 y el cupón no vas a tener problema, exactamente, pasé estas dos de 11.29, esto es de Stop and Shop, mi gente, creo que Stop and Shop está afiliado con Giant, que una de ustedes me preguntó, está afiliado con Giant, entonces me pasé por el área de Clearance y mire lo que encontré, mi gente, esto está en Clearance, a 1.59 cada una, y yo bien brutita, había imprimido dos cupones de cupón.com de un dólar de cada uno, so, mañana voy a ver si trato, si puedo ir en la mañana a ir a buscar más que quedan, que tengo dos cupones ahí, más encontré las vitaminas Pro Nutrient, le quiero decir a I Love Saving que ella es de Nueva York, o Cupon Mania, algo así de Nueva York, las Pro Nutrient las encontré, están a 50% off, so, voy a ver si las puedo comprar mañana, voy a cortar los cuponcitos para ver si las puedo conseguir mañana con los juguitos que encontré, so, están a 1.59 cada uno, con todo eso me los traje porque están buenísimos, a mi nene chiquito del medio, a él le encantan estos juguitos, pero voy a ir a comprar dos más porque tengo un cupón de cada uno que yo había imprimido en Coupon.com, so, verifiquen ese datito porque el cupón este está vigente en Coupon.com de un dólar off, so, si ves esto en el área del cliente, cójanlo mi gente, le da el cuponcito, te salen a 50 centavos, entonces, estas barritas están en cliente también a 1.25, ahí están, cogí dos, había más, solamente cogí dos para tratarla porque son, dice que son like crispy cereal bar, so, si son como las de Kellogg, espero que me gusten, a mi me gustan las de Kellogg, ah, busqué más de los Jimmy Dean porque Delight, los cupones expiran el domingo, el 9, verifiquense datitos las que tengan todavía Jimmy Dean, conseguí solamente 4, 1, 2, 3, 4, no había más nada, so, por eso fue lo que me traje, todavía me quedan cupones, voy a ver si voy a otro stop and shop que está en el otro site, en el website, para ver si consigo más Jimmy Dean y más de la proline, ah, mire, no tengo problemas en stop and shop, me escaneo yo mismo, ahí poquitín, no hay problemas ninguno, fui a buscar más leche, 1, 2, 3, 4, están a 2.44, el cupón dobló a 1.50 de 75 centavos, eso solamente pagué, creo que fueron 94, 84 centavos por cada leche, la leche es muy buena, se la recomiendo a cualquiera, no hay ningún problema con la leche, más compré dos paquetes de pan whole grain, que este es el pan que yo uso, mi gente, este es el pan que yo uso, ok, estaban a 2 por 5, les disculpo un sitio que vine este domingo con la compra de 2, un dólar awesome, salieron a 2 dólares cada uno, les enseño mis recibos rapidito, ahí estamos, stop and shop, acabé de llegar ahora mismo, me duele la cabeza, andaba por las tiendas con mi esposo, hoy es el día libre de nosotros, nosotros nos cogemos para ir a hacer diligencia, y les cuento ya rapidito, fuimos también a Walmart, fuimos también a Rite Aid, fuimos a Dock Walmart, no pudimos hacer nada, ok, ahí está, empezamos rapidito, ok, vieron ahí, yo había escaneado la, déjenme ver si, yo creo que está en la parte de abajo, esas son las que yo compré, mire, yo había comprado dos de las funciones, las ven aquí, 9.79, 9.79, entonces, esas que están ahí, las proclayas, esas que están aquí, está, están a 11.29, miren el recibo aquí, 11.29, ok, el cupón me pasó, pukity, ok, y empezamos con el de la leche, pasé una vez, porque ya se acercaba, y venía, entonces, ay Dios mío, que no oiga el cupón que es de 10 pesos, porque si no, me va a hacer la vida de cuadritos, pero no mi gente, miren, ahí pasó, entonces, me pasó dos cupones, cuando pasé este, giletfusión, que me costaba 9.79, el cupón decía que no, que el cupón no era válido, que no lo podía usar, volví otra vez, que el cupón no es válido, que no lo podía usar, yo, ok, entonces, le dije a ella, que los haboy, que vieron ahí que está menos, menos 9.79, menos 9.79, porque yo no las iba a pagar, si tengo el cupón y me salen absolutamente free, porque las iba a pagar, entonces, mi total ahí fue un total de, 17.34, le di, la tarjetita, gift card, está, gift card, de 7.19, son mis total ahí, fue un total de 10 dólares con 15 centavos, ¿vieron? Miren todo lo que me ahorré, ok, y más nada, eso fue que acabé todo de hacer, ok, esto es todo de Stop and Shop, no fui a buscar más nada, eso fue lo que fui a buscar las progly, aquella persona me ha mandado a preguntar, que han visto videítos, que pueden usar el cupón de 10 dólares en Walmart, en el gift set, mi gente, yo no he intentado esa transacción, y a mí Walmart me está dando muchos problemas con ese cupón, yo creo que yo paso, mi gente, pero aquellas personas que intenten, creo que un par de ustedes han ido a Walmart, y le ha salido la transacción, que bueno, me alegro, pero como vuelvo, yo le digo, en cada estado, cada pueblo, cada país, cambia los tránsitos, cambia los precios, al igual que cambia la póliza, porque a alguna gente le salen las transacciones, y a otra gente no le salen las transacciones, puedes usar el cupón, no puedes usar el cupón, yo como dice mi esposo, yo estoy yendo donde me acepten el cupón, y donde yo no tenga problema ninguno, yo no voy a dejar que nadie, nada ni nadie me joda el día, por un cuponcito, mi gente, si en otra tienda, me pueden coger el cupón, y no tengo pruebas, porque me voy a otra tienda, ok, esto es todo de Stop and Shop, ya mismo les enseñé una tontería, que fui a hacer a Ride8, a aquellas personas, que tengan Stop and Shop, está afiliado con Giant, verifíquense en el datito, de la navaja, tienen que coger una navaja, que sea más de 10 dólares, porque si no, escaneen el cupón, y escaneen a Vipea, y hágase usted mismo, el self check out, porque si se va por una cajera, le van a decir, que el cupón no lo puedo usar, porque ya yo lo he intentado, por eso es que yo misma, me estoy escaneando yo solita, y miren, ya me he traído dos más, y entonces todos los días, voy a seguir hasta que termine los cupones, esto es todo, colaboro con que pasen, una bonita noche, y ahorita les tiro las transacciones, no he trabajado, hoy es miércoles, mañana, mañana les tiro las transacciones, ok, voy a ver si las puedo tirar hoy, no están completas, estoy un poco como confusa, con ese de Walgreens, pero déjenme ver, que yo puedo hacer, esto es todo de Stop and Shop, gracias.